Volvemos a realizarla nuevamente, se había vuelto después de 6, 7 años, se hizo un año, se paró, se volvió a hacer el año pasado, y hoy volvemos, que ya esperemos que no se corte más y que ya se haga un torneo tradicional para esta época del año. Un torneo que disfrutan mucho las diferentes categorías de complejo, porque es para juntarse, después de mucho tiempo y demás, es una oportunidad para juntarse aquí. Sí, yo creo que ya el año pasado entendieron cuál es el objetivo del torneo, hay muchas categorías que no se logran ver en todo el año, y si no hacemos el torneo interclase, tampoco se juntan. Entonces el objetivo ya está más que claro, los participantes lo tienen, digamos, asumido, y vienen pura y exclusivamente a divertirse y a pasarla bien. Si nosotros seguimos manteniéndolo año a año, entendemos que cada vez se va a hacer más sano, digamos, y con más ganas de que los equipos participen, que esa es la idea general. ¿El próximo lunes 16 tendrá comienzo el torneo? Sí, el torneo tiene comienzo el lunes 16, va a durar aproximadamente entre una semana y media o dos, no que porque, bueno, el año pasado se nos extendió, terminamos jugando el 4 o el 5 de enero las finales, por una cuestión, cuestiones climáticas. Mañana miércoles se va a realizar una reunión, es reunión informativa y se van a armar las zonas. El año pasado las zonas las habíamos armado por edades cercanas, este año para tratar de que no vuelvan a jugar con los mismos equipos. Dependiendo de la cantidad de categorías que entren, vamos a dividirlo en la mitad y esa mitad van a ir las zonas a sorteo. Y de ahí se arma, se construye todo el campeonato. Nico, ¿qué requisitos tendrá que tener un jugador para poder participar de esta competencia? No, el requisito indispensable es que haya jugado en el fútbol infantil. Por ahí nos llaman de que si podemos agregar ETE, que juegue en cuarta o que podemos, que treme, no. El requisito fundamental es que haya jugado en el fútbol infantil. El valor de la inscripción es de 3.500 pesos por categoría. ¿Y hay un tope máximo de jugadores? No, no, todos los jugadores que la categoría pueda reclutar son todos bienvenidos porque siempre y cuando cumplan con las condiciones de haber jugado en el fútbol infantil. Y siempre es bueno tener mucho porque a una cierta edad no llegás con los tiempos, llegás cansado, otros no pueden porque trabajan, otros porque tienen fiestas de fin de año. Entonces siempre es bueno tener un buen caudal de jugadores. Bueno, ahora es a esperar que se desarrolle con éxito entonces. Sí, sí, no creo que haya mayores problemas. Esperamos que se desarrolle y que salga todo bien.